Las mamás son seres diferentes, porque al mismo tiempo pueden ser chefs, diseñadoras, delanteras, peluqueras, doctoras, psicólogas, maquilladoras, nutricionistas o profesoras. En su día reciben besos, saludos a primera hora, abrazos, caricias, tarjetas y desayunos en la cama, pero esta vez queremos regalarles algo diferente, porque sus locutores son diferentes. Madre, tú eres la mejor. Madre, tú eres la dulzura. Tus manos son la ternura que nos brinda protección. Es la sonrisa, tu esencia que marca la diferencia al entregarnos tu amor. Lo sentí a tu mirada, la paciencia de tu aliada, esforzada en tu labor, tantas noches de despelo y tantas lágrimas y pañuelos para darnos lo mejor. Tantas horas dedicadas con sonrisas dibujadas para marcar mi soñar, entre besos, entre abrazos, fuiste creando los lazos porque tú eres mi bien plan. Politécnico Gran Colombiano